Y bueno, yo creo que la nota de ocho es la que vamos a dar a continuación. La cantante Melisa Galindo denuncia abuso sexual de Calimba. Esto lo hizo a través de una conocida red social de Unlife. Escuchemos. Hace tres años me llamó Calimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera. Firmé, me invitó a abrir su concierto en Monterrey. Él estaba tomado. Yo había tomado dos martinis. Después de la cena dijeron que querían seguirle como no me adentro. Iba sentada normal. De pronto sentí que algo tocó mi vagina. O sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina. Estábamos en cuarentena y una noche, bueno, una mañana me desperté con muchas llamadas, pérdidas y videollamadas, pérdidas de Calimba. Estaban ahogados. Güey, vente a la peda, estamos aquí en casa de Calimba. Y yo, no, pues no, o sea, súper paso, la neta, gracias. Pero no, no me había atrevido a hablar porque saben dónde vivo. Entonces me abraza así y su mano cae en mi seno. Cero a salvo me sentía de hacer como escándalo, ¿no? Y volví a sentir la mano hacia arriba. Pero esta vez sentí que movió, movió, o sea, movió algo, movió los dedos. O sea, en lo que alcanzó a tocarme la vagina, se movió. Y ahí sí me choqué. Él pasa la mano hacia abajo en mi trasero, en mis glúteos, y los toca y dice, pues sí, es que con tremendo c***, no, no, se va a salir, ¿no? Y me dice, oye, quiero platicar muy seriamente contigo. Y mi tren de pensamiento fue, se va a disculpar. Y me dijo, me empezó a hacer comentarios como de, qué rico nos besamos tú y yo, ¿no? Qué rico nos besos nos damos. Y yo me dijo, vamos arriba a una c***. Rápido, nadie se va a enterar. Me fui. Y al siguiente día pedí el contacto de un abogado para empezar a hacer el trámite de... O sea, que me liberaran del contrato en el que estaba. Bueno, lo que quiero provocar con este video es que esta persona no siga haciendo esto que hace, porque es su modo de operar. Yo ya lo conocía de antes de que pasara todo eso de lo de la cárcel de él. Y cuando yo lo vi después de lo de la cárcel, le pregunté, oye, ¿qué pasó? Cuéntame, o sea, quiero escuchar tu versión. Y en nombre de Dios me dijo que él no había hecho nada. Hasta el momento Calimba no se ha pronunciado al respecto. Esto se viralizó desde esta mañana. Estamos a la espera de que él tenga alguna reacción. ¿Quién es Melisa? La conocemos como participante de La Voz. Fue en algún momento pareja de Yolanda Andrade, también pareja del Potro, de este reality Acapulco Shore. Y en algún momento se le relacionó sentimentalmente con Calimba, cuando justo firmaron este contrato para su disquera, pero fue Calimba el que desmintió y dijo que solamente era una relación de trabajo. Ahora, yo pregunto y le sugiero que este tipo de declaraciones vayan acompañadas de un asunto jurídico, porque si no, nada más se queda en el mundo del Internet y no en el mundo de los temas jurídicos, que es cómo se puede lograr un cambio, ¿no? Y Calimba tiene que responder de inmediato. Totalmente, totalmente, pero no ha respondido nada. Es un tema delicado. Recordemos que en el 2010, Calimba fue acusado de abuso sexual por parte de una menor de edad allá en Chetumal. Estuvo varios días en la cárcel, afortunadamente en ese entonces salió bien librado. Y es importante que haga un control urgente de crisis y hable sobre esta situación. Urgente, porque si no, esto va a ir increchando, damas y caballeros. Vamos a hablar de López Tarso, ¿no? Por favor, sí. Bueno, pues, por favor, tenemos esta nota del último adiós a nuestro entrañable, querido, admirado, primer actor, Ignacio López Tarso. Por favor, vean esto. Ignacio López Tarso recibió un homenaje póstumo en el Teatro Jorge Negrete, recién ubicado en las instalaciones de la Asociación Nacional de Autores. Anda, en dicha ceremonia pudimos ver la urna donde ya descansa eternamente las cenizas del histrión. Un momento muy emotivo lo protagonizó Alejandro Tomás y al dedicarle un poema al maestro. Amo tus venas satisfechas, rehidratadas por el esfuerzo, imponentes por lo intenso de respirar constantes flechas, rotuladas en mi mente las arterias conjugadas del temblor de tu jijada y la fuerza centelleante es amor por lo que haces. La primera actriz Raquel Olmedo se hizo presente pues no podía dejar de agradecerle a su amigo todo lo que vivieron juntos en esta carrera y como le decía, de cariño al actor. Yo les agradezco a ustedes en nombre de Nacho. Qué lindo que hemos venido aquí a decirle aplausos para Nacho y nuestro cariño inigualable siempre preparado. Yo les agradezco de verdad que estemos aquí y vamos a darle un aplauso como se lo meten. La noche se llenó de recuerdos y lo mejor es cuando Juan Ignacio Aranda, hijo del actor, resaltó la forma tan peculiar que tenía su padre para hacer saber a la familia que había llegado a su casa. Tal vez es muy importante lo que voy a decir porque voy a corregir a Toño en cuanto a la manera en que mi papá tocaba el claxon del LTD cuando llegaba a la casa. Exactamente, Toño, con ese ritmo era así. Va a ser un poco más lejos. Pensábamos que eras inmortal, pero se adelantó. Hubiera querido llegar a los 100, eso sí se los puedo asegurar a todos. Tenía muchos planes todavía. Descanse en paz, Ignacio López Tarso. Con imágenes de Rodolfo Ortiz y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Un homenaje bastante discreto. La verdad es que los amigos se fueron de alguna manera acomodando, dependiendo del día. Algunos fueron a la funeraria, otros estudiaron en el Teatro San Jerónimo, ayer unos más en la anda, pero bueno, el cariño es el mismo y recordaremos por siempre el legado de Ignacio López. Él se hizo homenajes en vida, él se sabía queridísimo. Y quiero contarles que una nueva denuncia sobre acoso sexual pesa sobre el nombre de Calimba. En un momento le vamos a presentar las declaraciones de la mujer que está levantando la voz en contra de Calimba. Y mientras eso ocurre, ayer le hablábamos de este conflicto legal que tiene José Manuel Figueroa con una chica que lo denunció Farina Chaparro y con la cual todos entendíamos que tenía una relación. Bueno, pues ahora la actual pareja de José Manuel, Maricler Harp, está denunciando acoso también, que es un presunto cómplice de la ex de José Manuel, de Farina Chaparro. Vamos a escuchar. Quienes me siguen desde hace tiempo saben la situación que yo pasé con Efraín Estrada Vergara. Esta es una persona que lamentablemente, con la que lamentablemente salí y tuve el peor error de mi vida, que hasta el sol de hoy, a pesar de haber sido hace más de dos años, sigue jodiendo. Esta persona tiene una orden de aprehensión. Él interpuso un amparo, este amparo se le bajó, este amparo a la fiscalía dijo, mira, ¿sabes qué? Bye. Porque la razón por la cual él está acusado es una razón extremadamente grave. La carpeta de él está en delitos sexuales. Le escribo a mis amigos, le escribo a mi familia, le escribo a mi gente, le escribo a mis jefes, sobornándolos para que me saquen del programa. Cada vez que me mudo, él tiene la dirección nueva, no sé cómo hace. Todo lo que les estoy diciendo está sustentado en la denuncia. ¿Qué hizo él? Dijo, o sales a decir que tú eres mi novia o publico fotos tuyas íntimas y videos donde tú no sabes que existen, pero yo tengo en mi casa. Ustedes saben lo que realmente significó para mí. Ustedes saben cuántas veces yo me intenté suicidar antes de que divulgaran un contenido que expusiera realmente mi intimidad como mujer, mi intimidad sexual. Me frustra el hecho de que yo no tenga enemigos, porque como tiene tantos enemigos, de hecho anda rodando un video bien fuerte de él donde saca armas y todo este tema. Yo no ando en el tema de buscar solo para desprestigiar. Yo estoy armando mi carpeta ante las leyes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.